Música 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 ¿Dónde estarán estos faltosos para darles? Mare que se demora Oye, avanza, tenías que ser mujer ¿Qué nos ha chocado? Creo que Natalia Natalia, más la vení que he hecho corto, o sea ¿Qué? ¡Va a hacer esto, ven! ¡Vamos, ven! ¡No! ¡Oye, que sepa la gasa! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡A ti te voy a regresar, pero al circo, payaso! ¡Voy, mira esa flequita rica! ¡Hola, cariño! ¿A dónde vas? ¡Ah, eres sirio! ¡Te voy a comer, niñito! Creo que es otra vez Natalia, malo La próxima vez, piénsalo dos veces antes de faltarle respecto a una mujer Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta, compartirlo y suscribirte